...de las diferentes bodegas que van a participar en la actividad que vamos a presentar ahora. Francisco Alcántara, de Bodegas Arúspide, Inmaculada Moreno, de Bodegas Félix Solís y Dionisio de Nova, de Bodegas Dionisos. Bueno, pues por poner un poco en antecedentes, saben que llevamos algún tiempo trabajando con las bodegas para fomentar el mundo del enoturismo con diferentes actividades. En noviembre, cuando celebramos el Día Europeo del Enoturismo, en junio o julio, cuando hacemos la actividad cultural de la Notar del Vino y nos hemos embarcado en esta nueva aventura para dar a conocer los vinos jóvenes de la añada de la vendimia del año 2015. Van a ser diferentes actividades que vamos a desarrollar el fin de semana del 19, 20 y 21 de febrero. En concreto, el sábado 19 a las 8 y media, aquí en el Museo del Vino, vamos a hacer una cata comentada de todos los vinos de las nueve bodegas que van a participar en estas actividades. El cupo máximo para la cata son de 50 personas y comenzará, como he dicho, a las 8 y media. Esta misma cata, al día siguiente, para las personas que no hayan podido entrar en la cata del viernes, pasará al sábado 20 a las 12 del mediodía también aquí en el Museo del Vino, en el Salón de Actos del Museo del Vino. Las dos catas estarán impartidas por Valentín Checa, que fue en el año 2015 nombrado mejor sumiller de Castilla-La Mancha. Luego pasamos al sábado 20 de febrero, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Confianza. Vamos a hacer una cata maridada con los vinos también jóvenes presentados por las bodegas. Van a ser vinos completamente diferentes a los que se han hecho en las catas comentadas del viernes por la tarde, del sábado a mediodía, para que haya diversidad y se conozcan todos los vinos. Las tapas que se van a elaborar y se van a degustar durante el sábado por la tarde están elaboradas por los alumnos de la Escuela de Hostelería del Instituto Gregorio Prieto. El precio de la cata comentada, tanto del viernes como la del sábado, son 5 euros y de la cata maridada van a ser 10 euros. La cata maridada en el casino será desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, con un aforo muy limitado a hasta 250 personas. Pero bueno, no quiere decir que todo empiece a las 8, sino que durante las 8 hasta las 10 la gente podrá ir y podrá consumir sus vinos y las tapas que han elegido para maridar con el vino correspondiente. Quiero insistir mucho que van a ser vinos completamente diferentes, los vinos que se caten aquí en el Museo del Vino, en las catas comentadas, y serán otros vinos diferentes en la cata maridada. Luego habrá jornada de puertas abiertas en las diferentes bodegas que van a participar en esta actividad, que será el sábado 20 por la tarde y el domingo 21 por la mañana. Y luego también, para implicar a otro sector de Valdepeñas, la hostelería va a ofrecer los vinos jóvenes que se presentan durante el fin de semana, van a poner el vino a un euro. Entonces, como se van a distribuir diferentes dípticos por los establecimientos que participan, pues la gente sabe los vinos que va a haber y ese es el vino que podrán degustar a un euro en los 17 establecimientos que van a participar, tanto bares como restaurantes, dentro de la hostelería. El título que le hemos querido dar a esta primera edición, a estas jornadas o a este festival son Jóvenes y Selectos. Y, bueno, pues lo que queremos es dar a conocer estos vinos jóvenes para que la gente también pueda consumir el vino joven. Estamos hablando de blancos, rosados y tintos jóvenes, o sea que no va a haber nada de tinto reserva, ni crianzas, solo y exclusivamente vinos jóvenes de la Vendimia del 2015. Las entradas de las catas comentadas y de las catas maridadas, a partir del viernes, se podrán adquirir en el Centro Cultural La Confianza, en horario de mañana y tarde. Una vez que se complete el cupo, pues se ha cubierto. Y ahora el resto de compañeros que están aquí, compañeras, Ana, que se ha incorporado de Bodega Navarro, pues que comenten también porque hay algunas bodegas dentro de las jornadas de Puertas Abiertas que va a haber el fin de semana, pues han preparado alguna actividad complementaria y, bueno, pues que están aquí ellos y que también comenten lo que queremos hacer durante el fin de semana. Dentro de esta primera jornada vamos a participar en la jornada de Puertas Abiertas del sábado por la tarde y domingo por la mañana y en las catas y en la cena variedada. Para las catas se va a presentar el Pura Sabia 2015 y para lo que es la cena se va a presentar el Ágora 169, que es un rosado sirado. Y poco más, ¿no? Animar a la gente a que participe dentro de este fin de semana, que es un momento especial para lo que es el vino. Solís, Solís, vamos a participar en las catas comentadas, presentando viña al bali rosado tempranillo y en la cata maridada a través de Casa Albali Blanco, que es una mezcla de verde ajo y soviñón blanco, que es la marca que tenemos introducida en la hostelería. Igual que el resto de compañeros de las demás bodegas, pues queríamos animar a la gente a que participe en estas jornadas, que son las primeras que hacemos, pero esperamos que tenga mucha continuidad y que desde las bodegas, pues tenemos la obligación de seguir haciendo ese tipo de actividades para acercarnos al público final y también para promocionar y promover el consumo moderado del vino, que es un poco de lo que se trata estas jornadas. Nosotros, en Podegas Dionisos, vamos a presentar para la cata comentada y para el maridaje dos vinos, uno es cirá de maceración carbónica y un blanco de tempranillo, que es novedad también en Valdepeñas, creemos que es la primera vez que se hace con nuestra cencibel, con nuestra tempranillo, un vino blanco aquí y lo vamos a presentar este año. Y en la jornada de Puertas Abiertas, pues hemos pensado que abríamos nuestra bodega e invitamos también a un grupo de teatro de gente de aquí de Valdepeñas, hemos hecho un cartel y hay unos programas, lo llamamos la fiesta de los nuevos Dionisos de Tinaja, porque queremos insistir en la elaboración en Tinajas, que ha tipificado siempre a nuestros vinos y les ha dado un carácter especial, y esos dos vinos que presentamos están hechos en Tinaja, Tinaja de Barro, y otros que también se van a catar el día este, que será el domingo, domingo 21 por la mañana, en la jornada de Puertas Abiertas, de forma gratuita, tanto el teatro, es baile griego, tengo un programa que lo explica un poco, que os voy a pasar ahora, es gente que algunos han estado aquí viviendo en Valdepeñas y que ya marcharon, por ejemplo José Luis Navarro, que fue el director de la UNED, el primer director de la UNED aquí en Valdepeñas, y otras personas que son especialistas en teatro clásico. Ellos van a hacer una intervención, una semblanza de Dionisos, el dios del vino y del teatro, lecturas dramatizadas, poemas y unas danzas folclóricas también, una danza griega en torno al vino. Será entre nosotros, lo haremos en el patio de la bodega, de una manera distendida y daremos una nota de color en la jornada de Puertas Abiertas, del domingo por la mañana a las doce y media, que es cuando empieza. Os daré de todas maneras el programa. Desde Navarro López, igual que mis compañeros, nos unimos a la jornada de Puertas Abiertas para que todos visiten nuestras bodegas. Y en las catas hemos querido sacar un nuevo vino, como siempre, todos los años queremos sacar un vino novedoso, con otras variedades, para eso trabajamos. Entonces vamos a preparar un Resli Blanco Premium y un Temprarillo Sirac. Y lo dicho, pues que os animamos a que participéis y que todos juntos trabajemos por que el vino siga consumiéndose cada día más. Gracias. Previa cita. Siempre viene el teléfono de contacto en el distrito que se ha elaborado. En el distrito que se ha elaborado vienen los teléfonos de contacto de las bodegas para hacer la visita a las mismas. Siempre tiene que, insisto, que tiene que ser previa cita. ¿Alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer? Sí, en los diferentes establecimientos también. Luego se ha hecho carteles, carteles que también se dispondrán en los establecimientos hosteleros que van a participar, se van a repartir allí. Y, bueno, pues a través de las redes sociales, tanto propias del Ayuntamiento como de las diferentes bodegas que van a participar, van a disponer de esta información en formato PDF para que la gente que quiera recibir esa información, que la OLEA ya no sea a través de papel, sino a través de ese formato PDF dentro de las páginas web de las bodegas, de los correos electrónicos que mande la bodega, el Facebook, etcétera, etcétera. Pues todo eso se trabajarán a través de las redes sociales y, bueno, evidentemente, una campaña de publicidad que se hará en los medios de comunicación. Claro está.